¿Cuáles son los factores que determinan la desviación de la curva hacia la izquierda o hacia la derecha? En cuanto a la curva y disociación de hemoglobina por el oxígeno, aquí vemos cuáles son los factores que determinan la desviación de la curva hacia la izquierda o hacia la derecha. En términos generales, la curva que uno pinta es una curva única, bajo unas condiciones ideales de una temperatura de 37 grados centígrados. Estamos hablando de que tenemos un pH arterial de 7,4 como promedio normal, con unos niveles de 2,3-difosfoglicerato normales y con CO2 normal. Entonces, bajo esos criterios, como una PSO2 normal, una temperatura normal, un pH normal y una cantidad de 2,3-difosfoglicerato, nosotros podemos preguntarnos qué es desviar la curva hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, para nosotros, la curva la podemos desviar hacia uno o otro lado de acuerdo a la afectación de esos factores. Miremos acá una curva desviada hacia la derecha por efecto de PSO2 aumentado, de temperatura aumentada, de concentración de hidrogeniones altas y de 2,3-difosfoglicerato, Pg altos y una curva desviada hacia la izquierda con todo lo anteriormente descrito en forma inversa, C2 bajito, H más, en bajas concentraciones, temperatura baja y 2,3-difosfoglicerato. Entonces, a nosotros eso nos afecta al P50, que es lo que nosotros decíamos, una curva de lo normal disparada hacia la izquierda, un P50 disminuido, un P50 aumentado cuando está hacia la derecha. ¿A qué se refiere esto? Bueno, nosotros, de todas maneras, íbamos a entregar oxígeno si no desviáramos la curva, porque miremos acá en esta gráfica, vamos a buscarla acá, para ver acá, si yo utilizara solo esta curva, sin tener en cuenta la desviación de la curva por efecto de la temperatura por el CO2, simplemente por diferencias de presiones yo iba a entregar oxígeno. Yo me explico, si yo salgo acá por el lado arterial y tengo mi presión de oxígeno acá de 100 y afuera me encuentro de 40 en un tejido, en reposo, aquí hay un gradiente de presión y yo voy a entregar X cantidad de oxígeno, póngale que yo vaya a entrar, por decir algo, vas a entregar 50 moléculas de O2. Bueno, por eso, así este tejido que esté rodeando a este vaso sanguíneo, tiene una temperatura igual de 37 y 37 grados acá, para decirlo igual, y que tuviera un CO2 acá normal, una PSO2 igual a la de acá, pongámosle aquí 40, y aquí también de 40, y tenemos temperatura igual y un pH igual a K, que igual a K teóricamente, lo único que tenemos distinto es una diferencia de presión de oxígeno mayor en el capilar que en el intesticio, eso nos da que yo entregue oxígeno. Pero esa misma situación yo la puedo hacer lo mismo, 100 contra 40, pero aquí vamos a cambiar las condiciones de juego, vamos a colocar, por ejemplo, esta temperatura más alta que la de la sangre, producto del metabolismo que hay local. Ya con solo el hecho de pasar de hacer eso, mire lo que va a ocurrir. En vez de entregar 50 moléculas, por decirlo, entrego 10 moléculas más, pues por decirlo 20, pues para que lo pongamos claro, y ya vas a entregar 70 moléculas de O2. ¿Quién fue el culpable de eso? El aumento de temperatura, el gradiente de temperatura que me llevó a que la hemoglobina, como decíamos allá, entregará más fácil el oxígeno, es decir, el aumento del P50, desvió la curva hacia la derecha, y en vez de entregar 50 moléculas de oxígeno que las iba a entregar, así la temperatura estuviera igual, ya adquiere la capacidad de poder entregarla más. Bueno, volvemos a cambiar las condiciones de juego y paramos acá, 37 y 37, lo mismo. Pero supongamos que este tejido está con una presión de CO2 más alta, 46 contra 40, que viene la sangre arterial. Aquí hay un gradiente de PCO2, y el CO2 va a hacer que, como está aumentado, la curva se desvíe hacia la derecha y libere más fácilmente oxígeno de ella. Entonces, vuelve y pasa lo mismo. Teníamos el mismo gradiente de presión de oxígeno, iba a entregar 50 moléculas, pero por culpa del CO2 ya entregó 70. Ahí el culpable fue el CO2. Entonces, yo voy viendo que ahí el factor que me hizo la entrega adicional de oxígeno fue un CO2 aumentado en los tejidos. Lo mismo puedo hacer esto dejando el CO2 normal y cambiando el pH a volverlo un pH ácido. Yo puedo hacer eso en un experimento haciendo esto. 6 con 1 logaritmo base 10 de bicarbonato sobre PCO2.03 por PCO2. Pues simplemente, si yo aumento esto y cae el pH, le aumento el bicarbonato, puedo hacer, mejor dicho, dejar este constante todavía quieto, simplemente disminuyendo el pH por una caída de bicarbonato. Y así haciéndolo, voy a tumbar el pH y teniendo mi PCO2 normal, suponiendo que yo quiera hacer una alteración metabólica no más como para indicar que el CO2 es otra vez en 40, que era lo que se quería en este ejemplo, dejarlo como antes y que cambiara el pH bajito. Entonces, yo puedo cambiar el pH simplemente bajando el bicarbonato acá. Y pasa lo mismo. En vez de entregar uno las mismas 50 moléculas, yo dos, porque si existe el gradiente de presión, aquí ya voy a entregar yo 70 moléculas. Entonces, me está indicando a mí claramente que hay un efecto que es debido al CO2 y al pH que me hace que la hemoglobina entregue más oxígeno a nivel tisular. Eso se llama efecto VOR, ¿correcto? En cambio, el efecto que nosotros vamos a llamar ALDANE es partiendo de nosotros, es decir, la hemoglobina cuando llega va a entregar oxígeno y al desoxigenarse parcialmente la hemoglobina, pues entonces la hemoglobina va a adquirir una capacidad de volverse una base, capacidad de recibir ácido más fuerte que la hemoglobina cuando tiene más oxígeno que lo usual, que llamamos oxiemoglobina. Entonces, el hecho de que la hemoglobina haya parcialmente entregado un poquito de su saturación de oxígeno alrededor del capilar, hace que se vuelva una base más fuerte y pueda capturar más fácil los hidrogeniones y el CO2, que se va a unir en más que todo a los aminoterminales de las cadenas beta. Los hidrogeniones libres, producto de la generación de hidrógenos a nivel del interior del glóbulo rojo, van a ser buferizados por la hemoglobina en los residuos de histidina que tenga, que tiene como 38 residuos de histidina, mucho más residuos de histidina que los que tiene la albúmina en sangre. Entonces, ese es el efecto del DANI. ¿Cómo puede uno explicar eso? Entonces, simplemente, si el CO2, si yo me digo CO2 y pH, ¿qué efectos tienen sobre que la hemoglobina libere más CO2? Eso se llama boro. En cambio, si yo me digo la hemoglobina, al entregar oxígeno, ¿qué capacidad tiene de llevar más ácido? Eso se llama el DANI. Correcto. Como estamos hablando de los tejidos, hablaremos de BOR a nivel tisular y hablaremos de ALDANE a nivel tisular. Entonces, el efecto BOR es, ¿qué efecto tiene el CO2 o el H+, sobre que la hemoglobina libere más fácil o no oxígeno a nivel de tejidos? Efecto ALDANE es, una vez la hemoglobina libere oxígeno, que adquiere una gran capacidad de capturar hidrogeniones y de llevar ácido que le va a interesar a uno para después botar el CO2 a nivel de los pulmones. Ese es el efecto BOR y el efecto ALDANE a nivel tisulares, pero también el efecto BOR y ALDANE a nivel pulmonar. Cuando yo me acerco al pulmón, donde hay un ambiente más alcalino, CO2 más bajito, pH más alto, temperatura más baja, esos factores, ¿qué efecto me hace el CO2 bajito y el H+, en bajas concentraciones sobre que la hemoglobina se desvíe la curva hacia la izquierda? Entonces, en el efecto BOR a nivel tisular, el CO2 alto y el pH bajito hacen que la curva se desvíe hacia la derecha. El efecto BOR y el efecto a nivel pulmonar va a ser que la hemoglobina se desvíe hacia la derecha para capturar más oxígeno, producto de que el CO2 está disminuido y de que el pH está más alcalino. El efecto ALDANE a nivel pulmonar sería que a la hemoglobina recibir oxígeno por parte del alvéolo se vuelve una base más débil, claro, libera el CO2, libera los hidrogeniones, eso en el interior del electrocrito genera bicarbonato, vuelve y se devuelve para la reacción inversa y genera CO2 que va a ser expulsado por los pulmones, o sea que también hay efecto ALDANE pulmonar. Entonces, con esto hemos descrito las características más importantes del efecto BOR y el efecto ALDANE.